El título caía perfecto porque esta búsqueda personal tiene que ver con la identidad. No solamente con la identidad personal, la gran pregunta de los 13 años es terrible, sino también con la familiar, de dónde venimos. Tengo abuelos italianos, aymara, quechua, españoles, franceses, entonces de Frankenstein latinoamericano también es tema. Después de dónde venimos como país, cómo nos conformamos como país, por eso que he hecho mano a la historia. Después cómo nos conformamos como continente. Entonces hay una guerra exterior, que es la guerra por la memoria, y está en el otro lado de este espejo una guerra interior también, por una batalla interna, una revolución armada dentro, por qué somos. Somos indígenas, somos europeos, somos una mezcla, sabemos dónde estamos parados, y esta guerra interior también tiene una pelea que se lucha en el inconsciente, en las pesadillas, en los mitos, en los sueños, y mucho con ese suelo en la poesía. Estos cuentos tienen que ver con esa batalla interna por integrar la tecnología, los futuros y los pasados distópicos. Entonces hay un cruce, una convergencia de visiones tecnológicas, tecnocráticas, religiosas, que es muy fértil para la literatura fantástica en particular. Hace tiempo que yo conocí a Claudio Romo, que es un tremendo, tremendo artista chileno, él estudió grabado en Dresden, con unas prensas de la Edad Media, y él tiene también un poco esta visión que abrazo yo, esta mezcla, esta búsqueda entre lo local, lo mundial, lo internacional, él tiene una pata puesta en las mitologías americanas y en la tradición europea. La obra esta en particular tiene algo de este chamanismo lisérgico, el del peyote, el de la ayahuasca. Hay una búsqueda de esa América profunda que está dentro de nuestro inconsciente, más allá de lo que nosotros queremos ver incluso. Y Claudio Romo la encarna de una manera maravillosa. Este es un programa para Chilevisión y lo estamos programando desde más o menos febrero. Hace dos días atrás yo andaba en Pumán, que ría de caballo, buscando unas rutas que habría usado Manuel Rodríguez en sus fugas, en sus correrías. Estamos buscando el espacio, la fecha, el día, para que esto caiga lo más parado posible. Tratar de que sea prime, es de divulgación. Ese es el espíritu detrás del trabajo que yo hago. Tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con un tema que es fundamental para nosotros, para nuestra identidad. Discrepo absolutamente. Esto yo lo llamaría con una palabra... Mira, vulgarización, que es otra palabra que se ha utilizado. A mí me encanta, vulgarizar. Existe la vulgata, que es llevar la Biblia a un lenguaje que la mayor cantidad de gente pudiera entender. La vulgarización es democratización. Lo que yo estoy tratando de hacer, o lo que intentamos hacer, es tener contenidos que quizás son un poco áridos o ásperos para la gente común, como yo, como todos nosotros. A través de la narración, llevarlos a la mayor cantidad de gente posible. No entiendo cómo puede ser terrible o malo que haya gente en las micros leyendo sobre Carlos Ibañez del Campo. Hay gente en la feria leyendo sobre Gabriela Mistral, leyendo sobre Arturo Prat, sobre los obreros de Chile, sobre los profesores de Chile, porque ese es otro tema. Dentro de este interés por democratizar ese aspecto de la historia, hay una noción que ha llevado adelante el Estado de Chile, no los historiadores, de que la historia son los grandes eventos, es decir, las presidencias y las guerras, y quedan fuera grupos invisibilizados. No hablamos de los inmigrantes en Chile. Nos ponemos pitucos con los haitianos, con la gente de color, y nadie en Chile le han enseñado en el colegio que hubo dos batallones, el 7 y el 8, de negros que combatió por la independencia de Chile. Eran negros que estaban en Argentina como esclavos, que optaron por unirse a las tropas del Ejército Libertador para combatir por la independencia de tu país, compadre. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando uno las puede sacar a la luz, ayudan a entender mejor el país, a decir menos estupideces, y a quizás crecer como persona, como comunidad.